¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Qué placer verte, hombre? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Bien, por el chaval. Bien. Buenas, Fallece. La compañera de la Comisión. ¿Puede? Sí, sí, sí. Sí, sí, dale, dale. Gracias, compañeras. Colegas, muy buenas tardes. Iniciamos esta conferencia de prensa a efectos de dar los pormenores y detalles de la visita del presidente de la República de China Popular a nuestro país. Como ustedes observan, en esta mesa están representadas las principales entidades que tienen a su cargo y responsabilidad justamente el manejo de esta operación desde el inicio de la misma hasta el día domingo, hasta su conclusión el día martes por la mañana. Es importante que los elementos de seguridad que vamos a implementar van en la misma dirección estratégica de los mismos que en su momento también implementamos con la llegada del presidente Obama a nuestro país, en donde justamente la seguridad es la seguridad técnica, profesional y en ese sentido la mejor seguridad es la que no se ve para efectos de que justamente la naturaleza del evento, que es política y diplomática, sea el principal elemento a destacar. Importante que durante estos días Costa Rica también va a ser vitrina del mundo y muy especialmente vitrina en Asia. Aquí tuvimos el gusto de conocerlo en su condición de vicepresidente durante la visita oficial que se hizo de parte de este gobierno a China Popular y hoy por dicha tenemos la primera vez que un presidente de China en su nuevo mandato visita un país latinoamericano. Somos el primer país latinoamericano. Somos el primer país latinoamericano visitado oficialmente por este dignatario en su nuevo periodo y creo que eso habla de la importancia estratégica internacional que tiene nuestro país y por supuesto de la alianza y cercanía entre Costa Rica y la República de China Popular. Voy a proceder a darle la palabra al comisario, al comisario, a efectos de que nos introduzcan los aspectos generales y pormenores de lo que va a ser el evento de seguridad desarrollado. Gracias señor ministro, buenas tardes a todos y todas. Bueno, ahí en la pantalla tienen el objetivo general de la misión que vamos a cumplir y es velar por la integridad de la visita del señor presidente, de la comitiva y de su señora esposa y por ende el mantenimiento del orden público y de la seguridad. Las acciones policiales a realizar es el aseguramiento. Aquí tienen un orden de cómo lo vamos a llevar a cabo, comenzando por el aseguramiento del aeropuerto Juan Santa María, que es el punto de llegada del señor y de la señora primera dama. Después, como lo hicimos en veces anteriores, vamos a cubrir con fuerza pública todos los puentes que están sobre las rutas en donde se va a mover la comitiva. Cada puente va a tener un aseguramiento a efectos de mantener un estricto control y una seguridad. Va a haber una cápsula, como se denomina, para el señor presidente y en algún momento vamos a tener de igual manera una cápsula para cuando la señora primera dama asista a un evento privado en el cual no va a asistir el señor presidente. Los actos oficiales, como lo ven ahí, esa es prácticamente la secuencia de los eventos en que van a estar envueltos ellos. El recibimiento oficial, las actividades oficiales de recibimiento van a ser dadas en la Casa Presidencial el día lunes en la mañana. Posterior a los eventos en la Casa Presidencial, la comitiva, ahí es donde tenemos dos cápsulas, dos caravanas. El señor presidente de China, después de terminar los actos en la Casa Presidencial y las reuniones, se va a trasladar de inmediato a la Asamblea Legislativa. Ahí va a tener una reunión con los señores y señoras diputadas. Ahí, en ese momento, cuando él se traslada a la Asamblea Legislativa, la señora primera dama se va a trasladar a una visita privada al hospital de niños. Posterior a la visita que hace la señora primera dama al hospital de niños, va a haber una visita a una familia costarricense, una familia de agricultores, ya que ellos quieren compartir también en una actividad privada, con una familia que represente un poco lo que es la esencia de los costarricenses. Principalmente que todo, con una familia de agricultores. Posterior a la visita de la familia de los agricultores, la pareja, tanto el señor presidente como la señora primera dama, se van a trasladar nuevamente al hotel, en donde van a estar hospedados. Y ahí, en el hotel, van a tener una actividad con la colonia, o sea, con los familiares, perdón, con la colonia china, en donde se va a dar un evento en donde se le van a entregar, primero, las llaves de la ciudad, por parte del señor alcalde, y posteriormente tienen una reunión en forma privada con los representantes de la comunidad china en el país. Una vez que termine eso, la próxima actividad va a ser la cena que se va a llevar a cabo en el Teatro Nacional. Con eso concluiríamos la agenda de la visita del señor presidente. Esas serían todas las actividades oficiales que va a tener durante el día lunes 3 de junio. Para efectos de cubrir la operación de seguridad, pues hemos desarrollado lo que hemos denominado diferentes salas de crisis para atender diferentes tipos de eventual situaciones de manejo de crisis. Va a existir un puesto de mando en el cual van a estar representadas todas las instituciones que están aquí acompañándonos el día de hoy, precisamente en este salón, en el salón de Contigo, va a ser instalado, que está durante el proceso entre el día de mañana y el sábado, van a ser instaladas, como hicimos la vez pasada, toda la señal de cámaras, que la sumatoria de todos, entre las de la Policía Municipal, las del Ministerio de Seguridad, las que monitorean el hotel y toda la Ruta 27, son aproximadamente como unas 150 cámaras que vamos a estar monitoreando a efectos de darle una cobertura absoluta a todo el evento y a todos los sitios en donde se van a desarrollar los eventos. Seguidamente tenemos una sala de crisis, la que está en rojo, que esa es una sala de crisis mayores. Esta sala de crisis está bajo el control y la tutela de la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial. Y este sería el escenario en que hemos previsto, si pasa un evento de crisis de magnitud mayor, el Poder Judicial, tanto la Fiscalía General de la República como la Dirección de la OIJ, son los que toman el control de la situación en compañía del resto de las instituciones. Ellos serían el ente rector. Si por una u otra razón nos vemos enfrentados a un evento natural, como lo es en este país, como lo ven en el Círculo Verde, ¿quién tomaría el control? Es el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el COE, que es el rector, es la Comisión Nacional de Emergencias, el que es el rector. Y de igual manera todos los aquí representados tenemos participación en ese escenario. Si es un evento natural, llámese un temblor muy fuerte o cualquier otro tipo de eventualidad, estaríamos preparados para atender eso. Tenemos otra sala de crisis, que es el COE, que esto está ubicado directamente en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, principalmente que todo con la finalidad de darle atención a cualquier llamada o cualquier situación de que cualquier persona manifieste que va a hacer algo o que hizo o que pretende o nos llame que dio excelente resultado. En esto hemos tenido una gran colaboración por parte del 911 en la administración de las llamadas de ese tipo. Entonces, para nosotros de suma importancia, hemos diseñado estos tres escenarios, que son los tres posibles escenarios en que nos podríamos enfrentar si se diera una situación de crisis. Entonces, por lo tanto, tenemos previsto el enfrentamiento de cualquier tipo de situación o cualquier tipo de crisis. Los recursos que está utilizando el Ministerio de Seguridad, indistintamente del resto de los compañeros de las instituciones, nosotros vamos a disponer aproximadamente más de mil efectivos de la fuerza pública para cubrir todos los eventos. Vamos a utilizar motocicletas, vamos a utilizar vehículos que son principalmente que todo para las caravanas, vamos a utilizar, como corresponde, los perros, principalmente que todos los perros encionados en la detección de explosivos y las aeronaves por cualquier eventualidad que haya la necesidad de utilizarlas. El Paseo Colón y la Avenida Segunda van a permanecer cerrados a partir de las 23 horas del día domingo. Recordemos que el domingo en la noche vamos a hacer la operación de mecateo y de poner los estañones para empezar a cerrarla. Esa operación la hemos venido coordinando con el apoyo de la Municipalidad de San José y eso se va a mantener hasta el día 3 de junio. Una vez terminada la cena en el Teatro Nacional, procederemos nuevamente a restablecer el tránsito en el Paseo Colón y en la Avenida Segunda. Ahora los compañeros del tránsito se van a referir en mayor nivel de detalle cómo se van a manejar los cortes y cómo van a ser los cruces transversales o si necesitan más detalle de las rutas. La actividad está respaldada por un decreto de declaración de interés público como conocen, se declaró el día lunes como asuelto. Eso nos va a permitir descongestionar de una gran cantidad de vehículos el área principal o el área central de San José. Con esto, a grosso modo, les echo un resumen muy ejecutivo de lo que va a ser la visita. Lo reitero, esto es un trabajo de equipo, o sea, con el apoyo de todas las personas que estamos aquí en la mesa, ha sido fundamental, porque son las personas que tienen que ver de una u otra manera desde la Comisión Nacional de Emergencias, el 911, los compañeros de bomberos, los compañeros de la Policía Municipal, que se ha convertido en nuestro aliado estratégico, bueno, la Fuerza Pública, el Tránsito y el Coronel Madrigal, que tiene la responsabilidad total y absoluta del manejo del aeropuerto. Eso es en grosso modo. Cualquier duda o pregunta en algún tema específico, pues estamos a mayor disposición. Perfecto. Sí, señor. Vamos a darle la palabra ahora al director de la Fuerza Pública. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Están los aspectos más importantes a resaltar, que ya ha mencionado el señor viceministro, se refieren básicamente en dos aspectos. El primero, insistir en la cantidad de recursos que se va a disponer para esta actividad, que son más de mil oficiales de la Fuerza Pública, el apoyo tanto de motocicletas, de vehículos, en la asistencia a las escoltas respectivas de los, tanto del señor presidente de la República de China como de la señora primera dama, en virtud de las agendas que se van a manejar, y de igual manera de las unidades caninas especializadas para atender los temas que se deban de atender de acuerdo al incidente que se va a manejar. Y otro aspecto importante es recordarle a la ciudadanía que a partir del domingo, a partir de las 11 de la noche, que tendremos cerrado de manera parcial, pero a las 6 de la mañana, de manera total, todo el paseo Colón y la avenida Segunda, casualmente en razón de las actividades que se van a desarrollar el día lunes, y que volverán nuevamente a la normalidad, una vez que ya tanto las agendas comprometidas para el día lunes hayan concluido. Así que, en razón de eso, tal y como se le solicitó a los ciudadanos en la reciente visita del presidente de los Estados Unidos, hacemos nuevamente el llamado a los ciudadanos para que, ante situaciones que probablemente alteren el ritmo normal de la ciudad de San José, pues el espíritu del decreto casualmente lo que busca es evitar la gran movilidad normal de los ciudadanos y de los vehículos en el centro de la capital, de forma tal que se ocasione el menor daño posible, la mayor alteración posible del orden del día, en virtud casualmente de las restricciones que se van a estar generando a través del evento. Importante como aspecto paralelo a este evento definitivamente es que esta actividad, igual a como se han desarrollado eventos de esta magnitud, no van a afectar el trabajo operativo en todas las comunidades y los barrios de todo el país, se ha previsto con suficiente antelación el evento de manera operativa, de tal forma que no afecte la operación de la fuerza pública en todos los barrios y las comunidades del país, de manera que la operación se mantendrá de la misma forma en todos los barrios y paralelo a este puesto de manto, las labores operativas policiales se mantienen y más bien se refuerzan de acuerdo a las situaciones particulares de cada comunidad. Vamos a darle la palabra a nuestro comisionado de la sesión de vigilancia aérea, tal vez para explicar lo que van a ser los pormenores de resolución de las aeronaves residenciales que vamos a tener en el país. Gracias. En esta oportunidad tenemos el incremento normal de la seguridad en el aeropuerto Juan Santa María y, por supuesto, los perímetros y los controles normales en estos casos y también, por supuesto, también la custodia de la aeronave residencial. La única restricción que va a haber va a ser en los bolos de baja altura, en los lugares donde van a ser las reuniones, que esto es lo normal, pero en esta oportunidad no va a haber afectación en la operación comercial de las aeronaves antes del aterrizaje del avión presidencial. La aeronave únicamente tendrá la prioridad de aterrizaje, tanto en su llegada como en el despegue. Así que en esta oportunidad ha sido más flexible en este sentido. Muchas gracias, señor presidente. Quiero darle la palabra a la colega de la Comisión Nacional de Emergencias. Muy buenas tardes. Como parte del operativo para este evento, la Comisión Nacional de Emergencias facilitará, digamos, todo lo que es la plataforma de preparativos y respuestas, principalmente con la activación del COE, que va a ser, digamos, a partir del lunes. Y también directamente tendrá personal acá para establecer, digamos, la coordinación entre la fuerza pública, todos los organismos de seguridad y la Comisión directamente. Muchas gracias. Le damos la palabra a la colega del 911. Muy buenas tardes. El sistema de emergencia 911 lo que va a implementar en este proceso es aumentar el personal nuestro para que reciban todo tipo de llamadas y se le va a transferir directamente a lo que son el despacho de acá, de comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública, así como a la Dirección de Inteligencia Nacional, donde vamos a poner un puesto para que ellos reciban todas las incidencias que haya sobre estas situaciones. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Por favor, por el gran director. Gracias. Buenas tardes. El operativo que ha previsto del Cuerpo de Bomberos está en dos direcciones. La primera es la parte preventiva. Estamos evaluando todas las edificaciones y todos los sitios que se van a visitar para asegurarnos de que las condiciones de evacuación y seguridad humana estén de acuerdo a la normativa. Hemos revisado no solo los edificios, sino los contraincendios y también la red de hidrante alrededor de estas edificaciones en un radio de 300 metros. Desde luego, pues vamos a brindar protección y resguardo a los lugares donde esté el señor presidente y la comitiva. Para ello hemos dispuesto 21 unidades extintoras y 65 bomberos. Tenemos paramédicos, la gente nuestra de materiales peligrosos, bomberos estructurales. Y desde luego, pues en el aeropuerto vamos a tener todo el equipo que se requiere para asegurar las condiciones de despegue y autorizaje de la aeronave. También vamos a utilizar unidades plataformas para los lugares de edificios altos donde también se realizan actividades. Muchas gracias. Por favor, vamos a dar la palabra al colega director del transporte. Buenas tardes. Ya viene la complicación. Pero gracias a Dios ya tenemos bastante experiencia en estos eventos y tratamos de lo que es el ordenamiento y la regulación vehicular sea acorde a ese magno evento. Vamos a hablar sobre la Avenida Segunda y el Paseo Colón. Ya se ha tocado aquí que va a ser, digamos, la ruta madre, la ruta principal, donde van a entrar y salir las diferentes comitivas. Pero gracias a Dios ya lo suelto, que es otro factor importante. Recuerden que tenemos cerca de 400.000 vehículos y este casco urbano transitando día con día y más de 2 millones de personas que se estrenan en autobuses. Esto hace que por lo menos en un 50% se reduzca esa concentración vehicular y peatonal. En coordinación con la Fuerza Pública y los compañeros de la Municipalidad, a lo largo del Paseo Colón y la Avenida Segunda vamos a tener pasos transversales para aquellas personas que estén, que van a circular de sur a norte o norte a sur. Eso lo haremos en el momento debido a cuando la comitiva haya pasado, obviamente la protección número uno para la comitiva. Es decir, cuando ya están en un evento, ya sea Casa Presidencial o Teatro Nacional y Asamblea Legislativa, creo que van, entonces vamos a tener los pasos transversales. Lo que es la llegada del señor presidente, con una frecuencia de entre 20 y 30 minutos vamos a cerrar el tránsito ahí en el cruce de aeropuerto, incluso desde Manorra, para que la comitiva vaya sin vehículos adelante y hasta 20 minutos después soltaremos el tránsito. De manera tal que se ha recorrido cerca de unos 15 a 20 minutos desde el aeropuerto hasta el hotel donde estará hospedado. Igual, todos los movimientos van a ser de acuerdo a la salida de la comitiva desde el hotel hacia los diferentes puntos donde va a haber la recepción y demás reuniones. En lo que es la parada de buses, siempre lo decimos tipo tope, tipo carnaval para todos los usuarios, los que es del sector sur. Si las paradas de buses están acostumbradas a agarrarlos ahí por la avenida segunda, los que van al sur los localizarán, esa parada de buses 100 o 200 metros al sur, igual lo que entra al norte, 200 metros al norte, avenida 3 y 5, calle 12, muchas de esas paradas se estarán ubicadas ahí. Recordemos que la afectación puede ser nada más Paseo Colón y avenida segunda. En los demás trabajaremos con cierres temporales y desvivos y si hay que hacer el carril revertible, lo hacemos. Muchas gracias. Le damos la palabra a don Rafael Arias, representante de la Municipalidad de San José. Buenas tardes. La Municipalidad, como siempre, como lo dijo el Coronel Navarro, es socio estratégico tanto del Ministerio de Seguridad Pública como del Gobierno de la República en estas actividades importantes para nuestro país. Esta vez colaboraremos con nuestra Policía Municipal en el tema de seguridad, con nuestros oficiales de tránsito apoyando la labor de cierres de los oficiales de tránsito de la Policía de Tránsito Nacional y con nuestro sistema de cámaras que está enlazado al sistema de cámaras del Ministerio de Seguridad Pública y que funcionará aquí en el puesto de mano. Además, haremos el mecateo para los cierres de la Avenida Segunda y el Paseo Colón. Procuraremos que la ciudad esté muy limpia en sus días y embelleceremos los lugares que sean necesarios para que esta ciudad tenga una linda cara durante la visita del presidente de Chile. Procedemos ahora a iniciar el periodo de preguntas no sin antes tener un pequeño comento de reconocimiento a quienes hoy ejercen una de las libertades más preciadas en su trabajo, que es la libertad de prensa y en razón de ser hoy su día quisiéramos un Ministerio de Seguridad Pública y creo que todas las instituciones acá que trabajamos con ustedes día a día por reconocerles en su día el trabajo que como periodistas todos y cada uno de ustedes tiene. De hecho, hay un pequeño presente que ahora les haremos llegar de nuestra parte. Por parte de la oficina de prensa, además, que son nuestro director, justamente, ha tenido detalles justamente de incorporar a los temas de gente. Regresando a lo que es el trabajo, quedamos a su disposición justamente para preguntas que ustedes quieran plantear en relación a este operativo. Gracias, Ernesto. Nada más, don Juan Elgue, para el tema de tránsito, para la 27, para el día lunes, porque el presidente llega en horas de la noche, no va a haber mayor complicación para el día lunes, tal vez puntualmente cuál va a ser la afectación para el conductor que va a transitar por la 27 y por la segunda y avenida. De acuerdo a la pregunta, vamos a trabajar de cierre de cada 20 o 30 minutos. Cada vez que sale la comisión, cada vez que llega, va a ser en un solo sentido. O sea, la afectación es un solo sentido, no como el operativo pasado, que era ambos sentidos. Obviamente, si hay algún problema vial en algún sentido, cerraremos los dos. Pero de momento, ese es el recorrido que se va a hacer, los carriles en un solo sentido, con 20 a 30 minutos de anticipación. Tenemos dentro de la cáusula a los comandantes de tránsito que nos informará la hora de salida y así vamos a actuar a lo largo de la ruta. Supongo que será en la mañana, nada más, la afectación, cuando se desplace el hotel. Sí, nada más hacer recorridos y cierres temporales. Es ahí donde le pedimos paciencia a los conductores. Gracias a Dios están ustedes aquí, cada vez buena divulgación. Y que sepan que cuando...